Hoy hablaremos sobre los fundamentos de diseño. Estos forman parte de nuestro mundo visual, desde el arte, el diseño, los medios de comunicación. ¿Pero qué tienen en común estos elementos básicos como la línea, el tamaño, la forma y el equilibrio? Aunque solo no son importantes, juntos forman parte de lo que se ve y se crea. Los elementos visuales en el diseño pueden enseñar mucho sobre cómo trabajar con diferentes recursos y crear imágenes desde cero con gran impacto. El primero de los elementos y el más básico de todos, la línea. La línea es una forma que conecta dos o más puntos. Puede ser delgada, gruesa, ondulada o regular. Esta da la posibilidad de poder usar diferentes estilos. Las líneas están presentes frecuentemente en dibujos, ilustraciones, gráficos, texturas y patrones. Ayudan además a dividir y organizar el contenido e incluso a guiar el ojo de nuestro usuario. Cuando se usan líneas, presta atención a cosas como el grosor, el color, la textura y el estilo, ya que estas cualidades pueden tener un gran impacto en tu diseño. Experimentar con diferentes valores de línea te dará diferentes resultados. Para continuar, la forma es cualquier área bidimensional con límite reconocible. Ejemplo, círculos, cuadrados y triángulos, entre otros. Estos pueden dividirse en dos categorías, geométrica o regular y orgánica, en donde las formas son mucho más libres. Las formas son importantes para comunicar ideas visualmente, porque les da peso visual y las hace reconocibles. Gracias a ellas, entendemos las señales de tráfico, los símbolos. Tiene un sorprendente número de usos en el diseño cotidiano que pueden ayudar a organizar y a separar el contenido, a crear elementos simples o agregar interés a tu trabajo. Por otro lado, la textura es la cualidad física de una superficie. Al igual que los objetos, puede ser tridimensional. La textura agrega profundidad, tacto a las imágenes planas, además de aportar sensaciones visuales referidas a la superficie, aporta riqueza plástica, ayuda a que los objetos puedan parecer lisos, rugosos, blandos o duros. La textura es un gran recurso, solo hay que tener cuidado de no abusar demasiado de la textura. Puede sobrecargar un diseño fácilmente. El equilibrio no es más que la buena distribución del peso visual y puede verse afectado por muchas cosas, incluido el color, el tamaño y la cantidad. El equilibrio visual se consigue con la distribución y la composición correcta del peso visual y la dirección de las formas. Para lograr el equilibrio, se pueden usar los diseños simétricos, estos son iguales o similares en ambos lados, y los diseños asimétricos, que son diferentes en sus lados, pero están bien distribuidos. El color y el tamaño de las formas son los elementos que más intervienen en el peso visual. El equilibrio se produce, básicamente, de dos maneras. Por simetría y por compensación del peso y las direcciones. Dominar el equilibrio puede ser complicado al inicio, ya que requiere intuición. Afortunadamente, existen innumerables ejemplos en la web. Los fundamentos de diseño van más allá de la pieza final, ya que lo importante es apreciar los detalles que conforman cada composición. Por sencilla que sea, esto puede aplicarse a cualquier tipo de proyecto, ya que sea que estés creando tus propios diseños o simplemente buscando maneras de mejorar tu trabajo.